Bien, Director, acaba usted de exponer ante el Pleno del Consejo los primeros 100 días de lo que se desarrolló en su trabajo. Ha sido valiosa la participación y la inquietud, sobre todo, de los consejeros. No, en realidad estoy muy agradecido del interés que han puesto los consejeros en los temas que hemos expuesto. Bueno, así como tienen mucho interés, esperemos de que en los próximos meses nos puedan apoyar también, especialmente en el tema financiero, que es nuestro problema, para poder implementar específicamente las sedes, que es lo que les produjo a usted a ellos, y también algunos temas técnicos, de asistencia técnica. Creo que me voy muy contento, he expuesto lo que realmente ya hemos iniciado y lo que nos toca concluir este 2019. Ha suelto usted de manera pronta las inquietudes, sobre todo de cada uno de los consejeros, quienes han expresado en sí lo que es la realidad de cada uno de sus pueblos alejados. Sí, había muchas preguntas, muchas preguntas en realidad, y todas han sido, bueno, las preguntas eran necesarias, en realidad, para retomar algunas cosas y algunas cosas complementadas. Esta es una política que actualmente viene encabezando, digamos, al gobernador, cumplir con las indicaciones correspondientes para desarrollar un buen trabajo equitativo a favor de los agricultores. Creo que sí, estamos en la línea correcta, lo que nos incometió nuestro gobernador, y bueno, la población y los mismos funcionarios están reconociendo ello, y bueno, esperamos seguir con el mismo entusiasmo y con el apoyo del equipo técnico que ha puesto en esta dirección.